Me enamoro, a una baby como tú no te valora Yo te dejo sola, sola Tú duermes con él pero sueñas conmigo Dile que yo solo soy tu amigo Es más si tú quieres yo le digo Y nos vamos a un lugar escondido Y tú eres quien quieres, yo no te obligo Yo te hago lo que él nunca ha podido En sudadera o abrigo Con el caballo o el cocodrilo como te digo Tú te sientes sola aunque él te acompañe Y yo haré que te toques cuando te bañes Y con quien no me conozca me extrañes Ay, ah, ah Ale Nacha tengo que conectarme Que hay fotos que ella quiere enviarme Y su amiga no ha parado de mirarme Le dije mejor ven sola Ella dice que tiene experiencia Y quiere ser mi profesora Ella es la que me asesora Bella que hemos par de horas Se puso maquillaje pero yo solo riego Yo creo que era de Sephora Conmigo nunca hacen zorra Sola Estando con él él te hace sentir sola